Es su pensar de ella, ¿no? Ella siempre me dijo que yo debería cancelar lo que me criaron. Esa mujer llegó desde la localidad de Montiagudo buscando ayuda de las autoridades, tomando en cuenta que su propia madre raptó a su hijo por una deuda de 20 mil dólares por concepto de crianza, tanto de ella como del menor de 13 años. He llegado aquí a Santa Cruz para denunciar a mi madre, que se lo sustrajo a mi hijo, ¿no? Menor de edad que tiene 13 años. Y, bueno, ella me amenazó más antes que yo tenía que cancelar un monto que, digamos, que me crió ella, ¿no? Y sacando la cuenta hasta la edad que yo estuve con mis abuelos, la realidad yo me crié con mis abuelos, no me crié con mi madre, sino que ella quiere que yo cancele, ¿no? Y según sacando así lo mínimo me sale casi como 20 mil dólares. ¿20 mil dólares por haberla criado desde una bebé? Sí, hasta los 24 años. ¿Y ahora usted cómo se siente a recibir este cobro por parte de su propia madre? La verdad me siento muy mal porque no tengo palabras, ¿no? Ahora, ella, ¿qué acciones ha tomado para que usted le pueda cancelar los 20 mil dólares? Ella se lo trajo a mi hijo menor de edad. Ella le tiene su poder. Desde el día que le agarró, se lo trajo a mi hijo. Mi hijo apagó el teléfono y nunca más encendió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!